¡Suscríbete al canal! ¡Cómo me alegro que estés aquí! En Logroño hablo. ¿Qué tal estás? Cuéntame. Bien, bien, contento, estoy contento. Hombre, ahora con mucha información estos primeros días y, bueno, intentando ir poco a poco y estar con gente, reunirme, recabar información, como digo, y luego, pues a partir de ahí veremos. Con mucho trabajo, ¿no? Sí, 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 normal porque acaba de terminar la temporada, tenemos que empezar a planificar la siguiente y acabo de llegar, sí que me he encontrado un club nuevo, diferente, entonces tengo que recabar información sobre todo y a partir de ahí veremos cómo va todo. ¿Vamos a empezar de cero, Carlos? Hombre, en algunas cosas, por supuesto, no hay más cosas, ¿no? Vamos a empezar en muchas cosas de cero, tenemos instalaciones, vamos a tener un nuevo equipo, vamos a tener unos nuevos técnicos, lógicamente vamos a empezar de cero. ¿Y eso ilusiona o no ilusiona? Sí, por supuesto que sí, 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 por supuesto que sí. ¿Y la gente necesita ilusionarse? Por supuesto que también, yo entiendo que ha sido un año muy duro para todo el mundo, los profesionales también han sufrido mucho y la gente que está alrededor del club y que os voy a decir tanto de los aficionados como de los directivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que se necesita un cambio total, vamos a ver si somos capaces de conseguir esa dinámica positiva desde un comienzo, vamos a ver si somos capaces de ilusionar también a la gente y que todo sea muy diferente a lo pasado de la temporada. Tú no te esperabas tampoco un descenso, ¿no? De la Unión Deportiva. No, hombre, lógicamente cuando haces una valoración en principio de temporada de cómo están los equipos y cómo es el grupo, etcétera, etcétera, pues no, en ningún momento lo pensaba. Lo que pasa es que luego a medida que va desarrollándose la temporada, pues bueno, crees que puede llegar en un momento determinado cuando ves que te vas acercando a puestos complicados y viendo que el grupo y la categoría estaba muy difícil. Y no ganar, y no ganar, y no ganar, Carlos. Pues sí, sí, sí. Fue muy duro, muy duro. Ha tenido que ser muy duro. Yo que he venido bastantes veces al campo y he visto cómo sufría la gente y cómo sufrían los aficionados. También los profesionales, por supuesto. No lo dudo. Muchas veces pensamos que son solo los que están fuera, pero los que están dentro lo han pasado muy mal, han tenido meses muy difíciles. Y bueno, vamos a ver, es agua pasada, ha pasado. En el fútbol ocurren estas cosas que en la historia, en la trayectoria de los clubes hay momentos altos, otros peores, otros mejores, otros... y la historia de los clubes se hacen así, por situaciones buenas y malas, y ahora la verdad es que nos hemos encontrado en lo deportivo con una situación mala. O sea, hay que tirar para adelante, claro que sí. Iñaki, pregúntalo cuando quieras a Carlos lo que quieras. Bueno, hablabas de ilusión. ¿Eres tú consciente de que tu simple llegada ha generado mucha ilusión también en la ciudad, en la afición? Sí, la verdad es que lo he notado porque la gente que me ve y que me dice cosas, veo que están muy ilusionados. Sí es cierto que también antes de llegar notaba que mucha gente me decía y que me apoyaba para que... Que se te quiere, Carlos, aquí. Sí, la verdad es que sí, sí, lo he notado y no lo voy a negar. Y eso me hace también estar mucho más responsabilizado con lo que tiene que llegar. Entonces, pero bueno, así de primeras hay que decir que estoy muy ilusionado, con muchas ganas. Tenemos tiempo por delante para trabajar, no correr y pensar mucho las cosas que vamos a hacer. Y responsabilizado, como he dicho, porque sé que la situación ahora mismo requiere el que el equipo dé un paso adelante. Vamos a hablar de tiempo. ¿Cuándo quieres tener entrenador, Carlos? Ahora mismo lo que estoy es recabando información. Como digo, estoy... No conocía la ciudad deportiva, hoy mismo está la ciudad deportiva, estoy encantado con lo que tenemos. He estado en el club, he estado revisando también los jugadores que tenemos, los que no tenemos, etcétera, etcétera. Lo que opinan unos, otros, cómo han visto el año, por qué hemos llegado a estas circunstancias, etcétera, etcétera. Ahora mismo lo que estoy es recabando un poquito de información de cómo ha ido todo y a partir de ahí creo, creo que todavía estamos con tiempo suficiente para hacer las cosas. Y a partir de ahora, pues empezar a construir el proyecto y construirla, sobre todo, la plantilla. Pero cuánto antes, ¿no? Quiero pensar. ¿Cómo se dice eso? Sin prisa, pero sin pausa. Exactamente. Tú ya dejaste claro en la presentación cómo, qué perfil querías de entrenador. Alguien que conociese el entorno, que conociese los campos, que conociese todo lo que se ha encontrado en la Unión Deportiva de Oñez. Sí, yo creo que estamos en una categoría en la que es importante, nos vamos a enfrentar a equipos que son de muy diferente nivel y de diferentes características unos y otros. Y yo creo que una persona que pueda conocer tanto los campos como nuestros jugadores, como los rivales, como el entorno en el que nos vamos a encontrar esta temporada, yo creo que puede ser importante. ¿Cuántos entrenadores tienes encima de la mesa, Carlos? Muchos. Muchos. Y todavía sigo recibiendo, tengo ahí el teléfono, llamadas. ¿Ya has hablado con alguno? No. No, todavía nada. No. O sea, ¿no te has decidido en absoluto todavía? No. No. Yo pensaba que sí. Y pensaba que me iba a decir, Nuria, va a ser tal ilusaje. Bueno, nombres se escuchan. Acabo de, creo que la presentación fue el jueves o viernes y hoy es el, llevamos dos días. Me parece bien, me parece bien. Nombres se escuchan por ahí, se escuchan nombres riojanos, nombres que no son riojanos. ¿Tú tienes preferencia por eso? ¿Porque sea alguien de aquí de la tierra? No, como digo, yo creo que lo importante es alguien que pueda encajar en el proyecto, que pueda encajar en la situación actual en la que necesita el equipo. Y alguien también el que pueda, podamos trabajar los que vamos a estar en el cuerpo técnico y en el equipo que podamos trabajar bien y de la mano con la persona que vaya a venir. ¿Y cómo se vende la Unión Deportiva-Logroñez de cara a entrenadores, a jugadores? La Unión Deportiva-Logroñez en segunda federación. ¿Es un equipo que crees que va a resultar atractivo para que gente venga aquí? Yo espero que lo sea, porque yo he llegado y he apostado por este proyecto. Entonces, entiendo que tiene que haber jugadores y técnicos que, bueno, estoy seguro y me consta, que quieren venir a este club, que quieren apostar por este proyecto. Hay que ser también consecuentes y ser realistas que estamos en segunda red. No estamos en primera red ni en segunda división. Con lo que el perfil tanto de jugadores como otras circunstancias nos va a hacer que, aunque seamos importantes en nuestro entorno y en nuestra categoría, y ahora mismo tenemos nombre y yo creo que tenemos proyecto, pero lógicamente no podemos aspirar a cosas que no son reales. ¿Te gustaría quedarte con jugadores de la actual plantilla? Pues ahora mismo, como te he dicho, estamos haciendo la valoración. Ahora mismo yo, porque también quiero preparar un poquito el cuerpo técnico con los técnicos y a partir de ahí ya tomaremos las decisiones. Pero ahora mismo, como te he dicho, estoy valorando datos, contratos, etcétera, etcétera. Realmente solo hay tres con contratos, si no me equivoco, son Gonzalo, Chute y Doncel. Sí, tenemos jugadores también en el final con contratos, tenemos jugadores que han debutado en el equipo, etcétera, etcétera. Hay que valorar, incluso jugadores que no tienen contrato, pero que puedas pensar en un momento determinado que puedan continuar. Igual la gente puede pensar que la segunda federación es una categoría fácil, entre comillas, pero tú ya dijiste el otro día que eso se tiene que borrar totalmente. Nos equivocaríamos, nos equivocaríamos si pensamos que va a ser una categoría fácil. Todo lo contrario, cada categoría tiene sus características, esta temporada mucho más porque han descendido una serie de equipos que pueden ser importantes, suben de tercera división a algún equipo que también es importante. Vamos a ver cómo queda el grupo también, cómo queda estructurado, pero que nos vamos a encontrar equipos que, a pesar de que tienen un nombre que ahora mismo no nos llama la atención, pero que nos van a poner las cosas muy complicadas, que tenemos que ser muy humildes, respetar a todo el mundo y que es una categoría difícil, como todas. ¿Vamos a jugar en las raunas? Yo espero que sí. Sí, ¿no? Hombre, yo cuento cómo jugar en las raunas. Intentar quedar arriba desde el minuto uno para enganchar más. Ah, jugar de juego, querías decir. Pensaba que de jugar, de que el equipo saliera al terreno del juego. Hombre, jugar, pues veremos. Nos tenemos que adaptar a las características del grupo. Lógicamente nosotros nos vamos a encontrar fuera de casa con ciertos campos que tienen unas características que no acompañan muchas veces el querer hacer un buen juego, pero hay que ser conscientes de que cada 15 días vamos a jugar aquí y que intentaremos ilusionar a la gente. Muchas veces el buen juego que es el buen juego. Estamos aquí a ganar. Aquí nos gusta ganar. Nos gusta ganar a todos y luego ya se verán las circunstancias y cómo va llegando. Pero en las raunas sí. Vamos a jugar en las raunas. Lo dijo Fender Rueda, va. El hijo que le intenciona que el equipo jugara en las raunas. Sí, sí. Y dentro de un club que tiene que empezar prácticamente de cero en lo deportivo, no en lo estructural, como dijiste el otro día, ¿el ascenso se plantea como una obligación en esta primera temporada o tú te lo planteas más a largo plazo? Si no se consigue, no pasa nada. Yo voy a corto plazo y voy día a día. Yo ahora mismo estoy preocupado en intentar hacer un cuerpo técnico de nivel para la categoría, hacer una plantilla, confeccionar una plantilla importante para el grupo. Veremos cómo queda el grupo, no sabemos todavía exactamente con quién nos vamos a enfrentar, no sabemos exactamente a qué perfil de jugador vamos a poder llegar. Estamos ahora en un momento que estamos aterrizando y que ahora mismo no se puede saber. Lógicamente, todos somos conscientes que el Oroñez tiene que estar en puestos cabeceros. Eso no lo podemos engañar. No podemos engañar a nadie, pero vamos a ir dando pasos y vamos a ver cómo queda al final todo. La intención es tener una plantilla semiprofesional o profesional, en segunda ref se puede tener a una plantilla profesional. Sí. Perfecto. Y tú, desde fuera, ¿cómo te has encontrado a tu llegada al club después de este año tan complicado, tan difícil, en todos los estamentos? Hombre, yo entiendo que después de un año que para los que han estado dentro ha sido un año difícil, ha sido un año duro, pues que lógicamente está la gente en un momento de bajón, vamos a decirlo, pero es lo normal. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar todo esto, activar al... no solo, bueno, dentro del club me estás preguntando, pero también fuera tenemos que activar a la gente, tenemos que ser... ilusionarles y que en el fútbol, como he dicho antes, hay momentos buenos y malos. Nos pasa a todos. Todos hemos tenido etapas buenas y otras malas y hemos tenido fracasos, hemos tenido... o sea, que lo que hay que hacer es levantarse, estar con fuerza, estar ilusionado y darle la vuelta. Lo que hoy es negro, en el fútbol todos sabemos que en tres meses es todo... cambia todo y es todo blanco y es todo fenomenal y es todo buenísimo y... pero bueno, hay que saber que las temporadas duran 10 meses o 9 meses o 10, 11 y que estamos poniendo... estamos dando pasos para conseguir cosas que se consiguen en el mes de abril, de mayo y de junio. Entonces, que tengamos paciencia, que estemos ilusionados, pero que tengamos también los pies en el suelo. ¿Y has podido hablar con Sergio, que para él ha sido un año muy duro? Sí, 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 he estado hablando varios días con él y... lógicamente Sergio, pues bueno, está sufriendo porque es una persona que quiere al club, que está muy metido en... en el club, está muy metido en el futuro, está muy metido en la ciudad deportiva, está muy metido en el proyecto, en la formación, etcétera, etcétera. Entonces, es uno de los que lo ha pasado mal porque... porque claro, ha sido unas circunstancias... Sobre todo, como has dicho, cuando no las esperas, pues todavía es mucho peor, ¿no? Porque... porque bueno, si sabes que... que vas a pelear por unas... por unos puestos, una clasificación en la que puedes caer incluso, pues bueno, puede pasar, ¿no? Pero... pero cuando partes con unos objetivos y al final llegan todo lo contrario, pues bueno, es duro para todos y el día a día, por supuesto. ¿Crees, Carlos, que se va a resentir mucho la masa social? Yo espero que no. Yo espero que no porque... como dije también en la presentación, yo creo que al final la gente tiene que estar orgullosa de llevar esta camiseta en los buenos y en los malos momentos. Yo he visto gente que el día después de descender va con la camiseta o gente que después de haber perdido finales van con la camiseta de su equipo orgullosos de ser de ese equipo, ¿no? Entonces, yo creo que para nada, lógicamente, habrá gente que le gusta el fútbol y que entienda que en esta categoría va a haber menos fútbol y que no... y que no... no se quiera enganchar, pero... pero en definitiva yo creo que el aficionado del club y el aficionado de buen fútbol, yo creo que se va a enganchar, se va a ilusionar y luego veremos a ver si somos capaces de darle lo que él quiere. Yo creo que el club ya se encargará de hacer una buena campaña de socios con ese fin de enganchar, ilusionar y no perder. Sí, por supuesto. Quiero pensar, vaya. Sí, bueno, estamos viendo equipos en categorías inferiores que están metiendo en el campo más gente que cuando estaban en categorías superiores. Lo hablábamos el otro día, el Deportivo La Coruña, que mete 20 y pico mil, el Córdoba que mete 20 y pico mil, el Murcia también. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es que la gente esté contenta, esté contenta con el equipo, que disfrute los domingos y que quiera apoyar al equipo. Yo por eso creo que la afición va a seguir con nosotros. ¿Has podido hablar con Félix Rebueta, Carlos? Sí, bueno, suelo hablar de vez en cuando, sí. Le veo también con muchas ganas, con mucha ilusión. Está muy contento con el proyecto que se inicia en la ciudad deportiva, en el proyecto de fútbol base, y le veo con muchas ganas. Y te ha dejado vía libre para trabajar, lógicamente. Bueno, pues lógicamente estamos empezando a trabajar. Yo suelo hablar con él, consulto con él cosas, y en eso estamos. Dijiste también que era muy importante hacer un buen vestuario. Sí. Tú, a la hora de confeccionar plantillas, ¿qué importancia le das no solo al aspecto deportivo, al futbolístico, a lo que se puede hacer en el campo, sino a la persona, a lo que puede aportar al vestuario, a cómo se puede ensamblar dentro de un grupo de futbolistas? Pero yo creo que en nuestras categorías, en las categorías en las que estamos ahora moviéndonos, es muy importante en todas, pero en estas más. El vestuario, el grupo, el estar convencidos de conseguir el objetivo, el ser comprometidos, el que nos vivemos bien, el que todos rendemos en la misma dirección, eso es fundamental en todas las categorías, pero en estas mucho más, porque no tenemos la calidad que puedan tener otros jugadores en otras categorías superiores, entonces yo creo que el contar con una serie de jugadores muy comprometidos, muy metidos y muy convencidos de que el proyecto se puede llevar a cabo, es muy importante, pero lógicamente los jugadores tienen que tener un nivel que también lo tenemos que mirar. Bueno, como dijiste, buenos y que podamos pagar, ¿no? Exacto, eso por supuesto, intentaremos traer los mejores que podamos, pero bueno, dentro de unos números y de un presupuesto. ¿Cuándo sabremos el grupo, Carlos? No tengo ni idea, de verdad que ahora mismo no es algo a mí que me... Que te obsesione, ¿no? No, porque no puedo, son cuando, como suelo decir, cuando hay cosas en las que no puedo intervenir, prefiero no desgastarme, entonces prefiero desgastarme en el día a día con los técnicos, con el mercado, con los representantes, con los agentes, con los que de verdad tengo que tratar, circunstancias como el calendario, cuándo se empieza, cuando son cosas que no... Es que estaba pensando, ¿cuándo puede iniciar la pretemporada la Unión Deportiva de Alborones? ¿Quién va a subir? ¿Quién va a subir? ¿Cómo queda? Ya. Eso esperaremos que... Que no depende de nosotros, ¿verdad? Claro. Cuando no lo puedes controlar... Por supuesto. Todo en la vida, ¿eh? Cuando no lo puedes controlar, pues... Es mejor no desgastarse. Está claro. Y hay tanto salto, tanta diferencia entre primera federación y segunda federación en cuanto a lo que se puede ver en los campos. Sí, hombre, lógicamente las categorías están para algo. Y sí es verdad que la reestructuración cambió un poco todo el modelo, todo rompió un poco, equipos se quedaron en categorías que no debían de estar, jugadores se quedaron en categorías que no debían de estar y se quedó todo un poquito en el aire, ¿no? Entonces yo creo que con el paso de los años ya los equipos están yendo a su categoría, los jugadores están yendo a su categoría y en la segunda red, por ejemplo, no tiene nada que ver el nivel de equipos que había hace dos años ni en el de la temporada pasada ni en el que nos viene esta temporada. Y en el que vendrá la temporada que viene. Yo creo que cada vez va a ser más complicada, cada vez va a ser más profesional o semiprofesional, cada vez va a haber equipos que vienen de categorías que se habían quedado cortados que se van a enganchar y cada vez va a ser más difícil. Pero lógicamente cada categoría es un salto y si os disteis cuenta y os acordáis cuando llegamos a segunda A, la diferencia que había de la segunda antigua, segunda B, segunda A, si llegas a primera mucho más, en fin, el salto de categoría también es alto. Nos hemos acordado tantas veces, ¿verdad, Iñaki, de ese ascenso, Carlos? Que no lo hemos olvidado, es que no lo hemos olvidado, es que no lo hemos olvidado jamás. De pasar una temporada en segunda división sin que el público no pudiese ir al campo. De hecho ya fue lo primero en no poder celebrar el ascenso con el público y con la afición, que hubiera sido algo que a todos nos hubiera dado el subidón, ¿no? Y luego ya el que no pudiéramos ese primer año tener a la gente en nuestro campo, que nos hubiera dado un empujo en muchísimos partidos, nos hubiese dado punto, seguro. Pues bueno, fue un año que nos tocó lo que nos tocó, pero como he dicho antes, los clubes tienen su historia, hay momentos que estás, que bajas, que subes, que bajas y vamos a ver si somos capaces de encontrar nuestro sitio. Volveremos, Carlos, volveremos, ojalá. Bueno, veremos, vamos poco a poco y decernos. Bueno, ya dijiste que el sitio de la Unión Deportiva Goñes tiene que ser el fútbol profesional. Sí, en un futuro estoy seguro. Bueno, que lo dije también, como lo comenté en la presentación, lo dije también en la primera vez que llegué, el club va a llegar, no sabemos si en uno, en dos o en quince, pero que este club tiene que llegar al fútbol profesional es seguro. Y ahora otra vez estamos en la misma circunstancia, lo que pasa es que ahora nos va a costar un poquito más, porque ahora mismo estamos en una categoría que yo creo, yo creo personalmente, que no es la que tenemos que estar. Pero el fútbol nos ha mandado a este sitio y es en el que tenemos que jugar. Es que vemos un túnel un poquito negro. O sea, ves el túnel y no ves mucha luz, pero bueno. Pero bueno, es el fútbol, como he dicho, hay momentos que está el club muy bien, o los equipos bien, o los jugadores bien, o los profesionales que estamos bien. Y hay otras veces que no estamos bien. Ahora estamos en un momento que hay que sufrir, que ahora se va a ver a la gente cuando está con el club, cuando está con el equipo, tenemos que apoyar, tenemos que ir todos de la mano y saber que va a ser un año muy complicado, muy difícil, pero que tenemos que estar animados para ver si podemos sacar las cosas adelante. Y ganar, ganar y ganar, señal, aquí. Que nos gusta ganar. Hombre, claro, que nos gusta, pero no es fácil en ninguna categoría. Y entiendo que en esta segunda federación, por el tipo de escenarios en los que se va a mover la Unión Deportiva-Groñez, no va a ser nada fácil. Hablo en cuanto a diferencias, que va a haber unos campos muy diferentes a otros, necesitarás hacer una plantilla con perfiles muy diferentes para poder adaptarse a cada circunstancia. Sí, sí. Bueno, yo creo que siempre lo he intentado, incluso en los años que estuvimos aquí también, intentamos hacer plantillas completas, compensadas, preparadas para todo tipo de circunstancias, de campos, de rivales, etc. Ahora todavía hay que atinar mucho más, porque, como he dicho, nos vamos a ir a jugar a campos de hierba artificial, de diferentes dimensiones, y campos en los que quizás necesites otro tipo de perfil de jugador y otros campos en los que necesites otro. Pero bueno, yo creo que tenemos que tener nuestra propia personalidad, intentar ser un equipo ganador, y eso vamos a hacer. Tenías otras ofertas, ¿verdad, Carlos, de otros clubes que te han llamado? Sí, sí, bueno, había contactado conmigo algunos clubes, pero bueno, yo estoy muy contento de haber tomado la decisión de venir aquí, me están tratando la gente, bueno, como siempre, fenomenal, conozco a todo el mundo, sí que me he encontrado un club diferente a cuando estuve, pero bueno, estoy contento de poder estar, ha habido gente que me ha animado muchísimo, y eso me ha ayudado también a tomar la decisión. ¿Y en casa qué te han dicho? Cuando dices, oye, que voy a volver a Logroño, que es que no vuelvo a Logroño otra vez. En casa contentos, porque estamos cerca, y estamos juntos, y eso es importante. Me imagino que donde les habrá costado más dejarte ir, será en Sestao, ¿no? Pues sí, pues bueno, son circunstancias del fútbol, lo que ocurre en el fútbol es que muchas veces, cuando tú quieres prescindir de alguien, quieres que sea todo normal, pero cuando alguien quiere irse, pues parece que no es tan normal, pero bueno, yo me han tratado fenomenal también allí, he estado muy a gusto. Eso te va a preguntar si ha salido bien. Sí, bueno, yo he estado muy a gusto allí, me han tratado todo el mundo fenomenal, pero bueno, circunstancias luego al final, cuando tienes que tomar una decisión y llegar a un acuerdo, pues siempre hay algún problemilla, pero bueno, yo creo que está solucionado. Y ojalá acabe igual la temporada que viene que como acabó la esta reciente con el Sestao, ¿no? ¿Cómo, perdona? Que ojalá acabe igual la temporada que viene con la Unión Deportiva Oñez. Yo espero que tengamos una temporada buena, sin pensar ya lo que va a ocurrir dentro de meses, pero pensando ya en el día a día, en comenzar con muchas ganas, con mucha ilusión, y empezar a poner bases y que podamos disfrutar este año. De eso se trata, Añal. Disfrutar e intentar, yo creo que lo importante es eso, intentar enganchar a la gente, volver a enganchar con un proyecto, con un equipo que en los últimos partidos de la Liga de este año parece que mucha gente se había medio desenganchado, intentar que toda esa gente vuelva a sentir el escudo de la Unión Deportiva Oñez como propio, y para eso, bueno, pues, dijiste el otro día que necesitábamos noticias los periodistas para ilusionar a la gente, así que a ver cuándo podemos esto. Y empezar bien la temporada, igual es muy importante, ¿no? También. En los primeros partidos, sí. Sí, yo por experiencia, la temporada pasada incluso, el comenzar bien los primeros partidos y posicionarte bien en la clasificación, pues normalmente ayuda a que el aficionado se enganche, ¿no? Es normal, ¿no? Pero, bueno, yo diría que tengamos paciencia, que va a ser un año complicado, que no miremos la clasificación ya desde el primer día, que valoremos también que todo lleva su trabajo, todo lleva su tiempo, que las notas se dan a final de curso, y que cuando nos tengan que dar las notas, que nos las den, pero... No, de hecho pusiste el ejemplo de la Morevieta, ¿no? Cómo empezó, cómo llegó al principio temporal, cómo empezó y cómo ha acabado. Sí, exactamente. Es el ejemplo que puse el otro día, porque lo tengo clarísimo. La Morevieta empieza... Le llegan seis jugadores, o cinco o seis, la última semana antes del cierre mercado. Empiezan las primeras semanas en posición de descenso y al final mirad cómo ha terminado, porque han tenido paciencia, sabían lo que querían, han confiado todos en lo que estaban haciendo y han sido fríos también en la toma de decisiones, lógicamente. En todos los sitios no se puede tomar esas decisiones, no es lo mismo tomarlas en un club con... que tiene una repercusión que tomarlas en otro, pero sí que tengamos paciencia y que confiemos en el proyecto. Pues si quieres la última año, ¿qué si le quieres preguntar algo más? Claro, nada más. Simplemente a ver si puedes mandar un mensaje de eso, de ilusión a la gente para que se pueda enganchar a esta Unión Deportiva de los Groñés. Yo creo que desde que he llegado he dicho lo mismo, que creo que es el momento de apoyar, que es el momento de tener ilusión, que lo hemos pasado muy mal esta temporada, pero que confiemos en que van a llegar buenos momentos, buenos tiempos, con paciencia, con humildad, con mucha humildad, con mucho trabajo y que seguro, estoy seguro, que van a llegar tiempos mejores y que ahora es cuando de verdad se demuestra que la gente está con el equipo y con el club. Con eso nos quedamos. Carlos, muchísimas gracias. Bienvenido a casa de nuevo y gracias por hacernos un huequito porque sé que es un hombre muy ocupado, que tienes mucho trabajo y ha tenido a bien venir a la tele esta mañana. Carlos, te ha sido lo mejor de corazón, de verdad que sí. Iñaki, muchas gracias. Señores, así llegamos al final de nuestro tiempo y llegan los servicios informativos de esta casa con todo el relato de la actualidad de este lunes, 5 de julio. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos la próxima temporada.